A ver las palmitas arriba que seguimos, 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 seguimos A ver las palmitas que nos vamos, chau, chau Ahí va Es el silencio que me pellizca y me despierta cada noche Y mi cabeza desierta, también tu ausencia Me sirve el desayuno, me sale la mirada De los cristales del alma que se han vuelto a amar Desde que no estás aquí y decidiste partir Ocultarte de mí Hoy frente a frente, estás tan guapa, tu perfume como un sueño lo presiente hasta mi boca Mira que cabeza loca y no te acerques por aquí Que tengo todos los besos desde que tu boca no prueba de mí Y tengo tantas canciones llenas de temores Contando cuánto me has hecho sufrir Te juro no me importa que juegues conmigo Si solo esta noche la pasas aquí No hay jueces y nadie, no piño que diga Será que el deseo te trajo hasta aquí Y una noche contigo Perdiendo el sentido Sin arrepentimiento Disfrutando el momento Dos almas, dos cuerpos, desnudo, prohibido Las mentes en blanco y tengo diez sentidos Solo para ti Y una noche contigo Mañana te habrás ido Y volveré a la nostalgia Que vive conmigo Cuando te perdí ¡Ahí va! Muchas gracias Escaleno Gracias Pablito Gracias David Es un misterio Porque este día me ha llevado calladito A los sombrales del deseo Y lo que creo Que todavía extrañas la forma en que te amaba Y no es caso en que aparezca Pelito mojado Bien entallada la ropa Será que extrañas la forma que tenía de verte Con adoración Será de puro cachotar Que te me aparecen en esta ocasión Te juro no me importa que juegues conmigo Si solo esta noche la pasas aquí No hay jueces ni nadie Que opinión que diga Será que el deseo te trajo hasta aquí Y una noche contigo Perdiendo el sentido Sin arrepentimiento Disfrutando el momento Dos almas, dos cuerpos Desnudo, prohibido Las mentes en blanco Y tengo diez sentidos Solo para ti Y una noche contigo Mañana te habrás ido Y volveré a la nostalgia Que vive conmigo Cuando te perdí Chao, 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 chao Otra vez Me alcanza la noche Y tú vuelves a aparecer Con el sudor frío Tú sueles llegar Sabiendo mi forma y mi don de pecar La musa prohibida La que no debía De pronto aquí está Alerta, perceptiva Y voy tan despierto Y es que camino Por el viento Sin aliento Hasta tu encuentro Poema extravagante Y sin miedo Me he perdido en el infierno Por querer robar tus besos Y esa cruz Y esa cruz Con el peso del alma Si estás tú Ya no me pesa nada La musa prohibida La que no debía De pronto aquí está Otra vez La culpa se vuelve Un disparo en mi pecho Y empieza a amanecer Los ojos quebrados De tanto apagar Infierno del alma Que no tiene paz Y vuelvo a tus besos Que no tienen dueño Tampoco vida Alerta, perceptivo Y voy tan despierto Y es que camino Por el viento Sin aliento Hasta tu encuentro Poema extravagante Y sin miedo Me he perdido en el infierno Por querer robarte un beso Y esa cruz Con el peso del alma Si estás tú Ya no me pesa nada La musa prohibida La que no debía De pronto aquí está Otra vez Otra vez Otra vez No Bueno Muchas gracias Siempre Que mi vida Fuerzas se me acaban, me levantas Tú mi luz, tú mi esencia Más que un ángel de la guarda Eres el amor, un arrebato de nostalgia La canción que no encuentro Y que buscaba aquí en mi alma Pinta solo con palabras Paisajes de cuentos Tú me pones ala He abrazado un sueño Cruzando fronteras Hoy con mi guitarra Te nombro mi vieja Y me siento un niño Arreando tristezas Siempre de tu mano que nunca me suelta Eres el domingo, el abrazo tierno Quien me dio la vida Todo lo que tengo Y esta es la verdad Porque a todos nos pasa Cuando somos hijos Nos olvidamos de decirles Por cada desvelo que me regalaste No alcanza la vida para así pagarte No existen palabras para agradecerte Madre, cuánto me cuidaste Madre, arquitectas de mi vida Maso, el brazo, tus manos Es tu voz El sonido que despierta mis mañanas Eres el amor Un arrebato de nostalgia La canción que no encuentro Hoy que buscaba aquí en mi alma, la distancia me recuerda, cuando me despide, tu mirada tierna, he abrazado un sueño, cruzando fronteras, hoy con mi guitarra, te nombro, mi bien. ¡Palmas! Hoy estaba la nostalgia, conversando con la angustia, cuando le dije tu nombre, triste se puso a llorar. Dijo que hace mucho tiempo, a las palmas, tú ya no piensas en mí, fiel amiga del olvido, seguirás pensando en ti. Fui salvaje en tu cintura, como un potro en Jesús María, con espuelas y sin montura, segura no te caías. Hoy presiento tus mentiras, voy curtido por la vida, este corazón es libre, libre y siempre lo será. Ya no soy tu compañero, tu amante nunca más, tú decides en tu vida, no es mi responsabilidad. Para serte sincero, sabelo, ya no te quiero, sin sentimiento de culpa, puedo gritar lo que siento. Y ya no quiero ser un grito y tú el silencio, no quiero ser la lluvia y tú desierto, no quiero ser pasión y tú la calma, no quiero no. Y ya no quiero ser el sol y tú la luna, no quiero ser el resto que te suma, yo no necesito compasión. Y ya no quiero que preguntes cómo estoy, no quiero que menciones la palabra amor, no somos amigos, vos y yo. Hoy recato, despedida, audio de veinte minutos, cien mil llamadas perdidas, preguntando dónde estás. Ya no soy tu compañero, tu amante nunca más, tú decides en tu vida, no es mi responsabilidad. Para serte sincero, sabelo, ya no te quiero, sin sentimiento de culpa, puedo gritar lo que siento. Y ya no quiero ser un grito y tú el silencio, no quiero ser la lluvia y tú desierto, no quiero ser pasión y tú la calma, no quiero no. Y ya no quiero ser el sol y tú la luna, no quiero ser el resto que te suma, yo no necesito compasión. Y ya no quiero ser el sol y tú la luna, no quiero ser el resto que te suma, yo no necesito compasión. Y ya no quiero que preguntes cómo estoy, no quiero que menciones la palabra amor, no somos amigos, vos y yo. No somos amigos, vos y yo.